Vuelve la UEFA Champions League, vuelve la competición europea de clubes más prestigiosa del año y desde aquí vamos a hacer un análisis de cada uno de los grupos, que equipos creo que van a avanzar, que equipos creo que son más fuertes o que están más fuertes a día de hoy y me gustaría que todos vosotros lo compartierais conmigo en la caja de comentarios, quiero saber vuestras opiniones y si os gustan estos vídeos, como siempre os digo, un pulgar arriba y una suscripción, sin olvidar la campanita de las narices, ¿vale? Porque sin la campanita, la suscripción vale para bien poco. ¿Qué pasa, manes? Yo soy ElOpi23, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo blog. Vamos a hablar sobre la UEFA Champions League que empieza hoy, precisamente empieza el baile de la fase de grupos. Os analizaremos todos y cada uno de ellos, daré mi punto de vista y evidentemente me encanta que vosotros en la caja de comentarios me llevéis la contraria u opinéis según vuestro criterio. Ya os lo dije, un like, una suscripción, la campanita muy importante y vamos a empezar analizando el grupo A. Grupo muy tocho, ¿eh? Atentos a la movida. Mónaco, Brujas, Atlético de Madrid y Borussia Dortmund. O sea, pepino de grupo para abrir boca, chavales. Yo aquí, sinceramente, sí que veo un poco peor al Brujas en cuanto a los cuatro. El peor diría que es el Brujas. El siguiente diría el Mónaco y no precisamente porque el Mónaco sea un mal equipo, sino porque le ventilaron a jugadores importantes. Por ejemplo, el Atlético le ventiló a Lemar. Bueno, se lo ventiló o no, le puso ahí una pila millones de la Virgen y se lo quitó. Entonces, bueno, el Mónaco podríamos decir que este mercado sufrió bajas bastante sensibles. Y luego tenemos el Atlético de Madrid y el Borussia Dortmund. De este grupo yo voy a decir qué pasa del primero Atlético de Madrid y de segundo Borussia. Pero, ojito, que no salte la sorpresa con el Mónaco. Radamel Falcao está ahí presente y, bueno, no me gustaría decir en plan de ya está eliminado o lo que quieras, pero, ojito, ojito con el grupo. Vamos a decir Borussia y Atleti. Grupo B. Para mí, de los grupos más tochos de toda la Champions y de hace muchos años. O sea, un grupo muy, muy, muy complicado. Tenemos al Tottenham, tenemos al Inter de Milán, al PSV y al FC Barcelona. O sea, tenemos al Tottenham, que el año pasado hizo una temporada brutal. Tenemos al Barça, que va por todas. Tenemos al PSV, que de Holanda, junto con el Ajax, es los dos equipos más punteros. Y luego tenemos al Inter de Milán, que vete tú a saber si el Inter no cogerá aquí y reventará todo ahora mismo. Sinceramente creo que va a ser un grupo muy complicado. Decir justamente dos equipos aquí va a ser aventurarse mucho. Me gusta que vosotros opinéis porque creo que algunos no opinaréis como yo. Me la voy a jugar, me la voy a jugar, me la voy a jugar muy fuerte. Y voy a decir que avanzan fase de grupos Barça e Inter de Milán. Voy a tirar una baza a favor del Inter de Milán. Me la juego por el Inter de Milán. Me la voy a jugar ahí. Creo que el Tottenham va a quedar fuera. Va a caer a Europa League. Va a quedar de tercero. Bueno, al igual que en el grupo A, creo que queda la de tercero el Mónaco. Ya sabéis que los que quedan terceros caen a Europa League, ¿no? Así que voy a decir eso. Barça primero, Inter segundo, Tottenham tercero. Grupo C. Otro grupo bastante fuerte. Aunque sí que tenemos aquí una princesita o una cenicienta, como se llame. Básicamente creo que es el Estrella Roja. Que lo acompañan Napoli, PSG y Liverpool. Bueno, aquí otra cosa loca. Liverpool, finalista del año pasado. Equipazo. Jürgen Klopp, uno de hoy. Sinceramente ya sabéis que en Inglaterra el equipo que más me mola es el Liverpool. Y lo vemos luego al PSG y al Napoli. Un Napoli que evidentemente va a intentar pasar. Pero yo creo que el Napoli quedará tercero. Creo que el Estrella Roja se quedará fuera. Y que avanzará de primero el PSG. Bueno, no. De primero el Liverpool y de segundo el PSG. Vamos a ponérselo un poco difícil a Neymar, Mbappé y compañía. Sabemos que el PSG tiene un equipazo. Pero bueno, la Champions tampoco acaba de lo que viene siendo explotar o llegar a una semis o a una final de Champions. Entonces, vamos a decir eso. Liverpool primero, PSG segundo, Napoli tercero. Napoli, Europa League. Lo siento. Es que no creo que el Napoli pueda... Bueno, no creo. Es la Champions. Aquí puede pasar cualquier cosa, ¿no? Pero yo qué sé. Liverpool primero, PSG segundo, chicos. No me complico más. Aquí entramos en un grupo un poco más tranquilo, sosegado. Y donde tenemos equipos más del mismo nivel, por decirlo de alguna manera, ¿no? Tenemos al Schalke 04, al Porto, al Lokomotiv de Moscú y al Galatasaray. Aquí tenemos equipos. Me dices tú, bueno, vale, sí, me suenan todos los equipos, pero tampoco hay un top mundial. Yo, por ejemplo, diría que de este grupo seguro que no sale el ganador de la Champions. Y si me apuras, no va a salir ni un semifinalista. ¿Qué creo que va a pasar? Bueno, me la voy a jugar por el Porto de Casillas como líder de grupo, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque quiero que el Santos se lleve una alegría. Hombre, que pase de líder de grupo el Porto. Y de segundo voy a decir al Schalke. Considero que es un equipo fuerte de Alemania, así que es cierto que, si no me equivoco, el año pasado uno de los mejores jugadores que tuvo fue Goretzka. Que miau, 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 Goretzka. Y luego voy a decir de tercero el Lokomotiv, porque estos rusos van bastante a fuego, ¿vale? El Galata lo dejamos fuera. Galata, get out of here. Galata, fuera de la Champions. Mandamos al Lokomotiv a Europa League y tenemos a Porto y a Schalke en la siguiente ronda. Grupo E. Un grupo, bueno, aquí lo tengo bastante fácil, al menos lo que yo creo. Bayern Múnich, Ajax, Aika y Benfica, ¿vale? Bueno, tenemos un grupo bastante fácil aquí de cara a primer golpe. Evidentemente puede sentar la sorpresa y puede pasar cualquier cosa. Diría Bayern Múnich, líder de grupo. No debería tener problemas. No debería de causarle mayor problema el Ajax, el Aika o el Benfica. De segundo voy a decir que avanza el Ajax de Amsterdam, ¿vale? Voy a romper una lanza a favor de un mitiquísimo de Holanda. Y luego voy a decir que va a Europa League el Benfica. El Aika lo tiro para afuera. La duda tal vez pueda ser entre Ajax y Benfica, ¿no? Avanzando uno a Champions y el otro a Europa League. No lo sé, pero bueno, me la voy a jugar por el Ajax. Luego ya veremos cuando avancen toda la fase de grupos. Ya veremos en qué queda. Pero de momento voy a tirar ahí. Grupo F. Manchester City, Olympique de Lyon, Hoffenheim y Shakhtar. Bueno, un grupo también, ¿vale? Tenemos hoy un par de equipos que creo que pueden competir más o menos. Uno que creo que va a pasar primero de grupo, el Manchester City. Voy a decir que pasa primero de grupo el Manchester City. No debería tener problemas. Y los dos que veo más igualados diría que son el Lyon y el Shakhtar, ¿de acuerdo? El Hoffenheim me lo crujo. Lo tiro fuera de Europa. No avanza. El Lyon a Champions de segundo. Y el Shakhtar a Europa League. Vamos a decirlo así, vamos a decirlo así, ¿vale? Va a jugármela ahí, va a tirar una baza. Vamos a confiar, yo creo que evidentemente el Manchester City, si no pasa de primero, ya es un... Vamos, ya están fallando, si no pasa de primero. Un grupo aquí que, bueno, creo que está bastante sencillo también, a priori. Grupo G. Plicen, Roma, Real Madrid y Chesca Moscú. Vale, o sea, Plicen, no sé si se pronuncia Plicen o Plicen o como se pronuncia, ¿vale? Pero en cualquier caso, Real Madrid primero, Roma segundo, Chesca tercero, Plicen... 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 Fue. Y el grupo H. Otro grupo bastante tocho. Hay un equipo que, repito, la Cenicienta, el Young Boys. Lo tiro de cuarto ya directamente, Young Boys cuarto. Y luego tenemos Manchester United, Juventus y Valencia, ¿vale? Pepino de grupo de la hostia, ¿eh? Pepino de grupo importante. Yo aquí quiero que el Valencia pase, ¿vale? Quiero que el Valencia pase y evidentemente creo que la Juve va a pasar de primera. Voy a decirlo así, porque la Juve tiene un equipazo para la Serie A y con Cristiano Ronaldo en teoría van a competir en Europa. Copa más fuerte que nunca, aunque ya llegaron a la buena final y demás, pero bueno. Voy a decir eso, voy a decir, ¿qué pasa? La Juve de líder. Vamos a tirar un capón ahí fuerte a nuestro amigo Marcelino. De segundos, el Valencia. Y de terceros, el Manchester United. ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece mi predicción para la fase de grupos? ¿Más o menos concordamos? ¿Nos llevamos bien vosotros y yo? O directamente decís, el OPI, hijo, mira, no sé cómo decírtelo sin que te parezca mal, pero no tienes ni puta idea. Y aquí el Young Boys va a pasar de líder del grupo, ¿vale? A ver si te enteras, el OPI, tú. Que porque tengas ahí una placa de 100K, no tienes ni puta idea, ¿me entiendes? Yo os escucho, os leo, os visualizo en la caja de comentarios. Y bueno, pues ya sabéis, daremos caña a la Champions, hablaremos cuando vayan avanzando los grupos. Tendremos vlogs hablando un poco de cómo va la movida. Este es el primero de la Champions League. Ya sabéis que yo lo que más me centro es en el Sporting, pero bueno, considero que a todos nos interesa un poco la UEFA Champions League, incluso la Europa League. Así que bueno, si os molan estos vídeos, lo que siempre os digo, un pulgar arriba, a ver si podemos petarlo, pasar de los mil likes. Sobre todo, ¿qué opináis? Abajo en la caja de comentarios quiero leer vuestras opiniones. Me interesa ver si vamos más o menos por el mismo camino. Y si eres nuevo y quieres suscribirte, hazlo, pero sobre todo, recuerda activar la campanita de las notificaciones. Nos vemos en próximos vídeos, cracks. Nos vemos en próximos directos. Un abrazo a todos. Y me piro. Guaje, 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 guaje. Dámelo, somos magos del balón y furia, retando el campo contra barro y penuria. De mí se cuentan historias donde hay lujuria. En FIFA está en mis manos, sí, pero en el corazón Asturias. Siente el tacto del estilo campeón, cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón. All in, all in, siente la eterna pasión. Hoy jugo al Sporting, me la suda si me falta Dios. Guaje, 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 guaje. ¿Cómo es, tío? Guaje, 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 guaje. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Pero me faltas tú. Eterno te llora Gijón. Unido por tu fuego, humanidad y profesión. Porque no seré uno más del montón. Especial y amado. Esto va por ti, amigo. Eterno preciado.